La consejera de Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Aluengo, hoy en rueda de prensa ha solicitado la congelación en el futuro de las facturas eléctricas y exigir al Gobierno de España que tomen las riendas del sistema eléctrico español. Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha preparado un comunicado a las empresas, ya que éstas tienen unos deberes con los usuarios, advirtiéndoles que si no los cumplen podrán ser objetos de sanción. Y a facilitar a todos los abonados que puedan solicitar la reducción de la potencia contratada y un asesoramiento con respecto a elegir tarifas horarias selectivas. El aumento de la luz en un 2,3% afecta a los 20 millones de hogares y pequeñas empresas sujetos a la tarifa llamada de último recurso, que desde 2009 se revisa con periodicidad trimestral. Con esta subida, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, se proporcionará a las compañías eléctricas 4.939 millones de euros entre enero y marzo, es decir, 111 millones más que si la tarifa no se hubiera tocado, como inicialmente prometió el Gobierno. La luz se ha encarecido un 60% desde que comenzó la crisis, hasta convertir a España en el tercer país más caro de la Unión Europea, solo superado por Chipre e Irlanda. Por consiguiente, en los seis años transcurridos desde 2008, los consumidores hemos pagado 21.600 millones de euros más por el suministro. Pese a la caída de la actividad económica, las grandes compañías proveedoras como Iberdrola y Endesa particularmente, figuran a día de hoy entre las más poderosas, tanto por volumen de facturación como por beneficios. Por venir un día dos, estamos muchos trabajando, así que unos a otros nos compensamos nuestra... En fin, lamento de tener que trabajar en un día como este, pues ya no somos solos, sino que somos muchos los que estamos en el tajo. La segunda cuestión es felicitarles a todos el año nuevo y desearles lo mejor para el 2014 y si se han tenido dificultades en el 2013, de tipo personal o profesional, que queden superadas en este año que comienza. Desde el punto de vista del Gobierno y del interés general, pues, y la consejera de Empleo, lo que pido es más empleo para el año 2014, mejores condiciones económicas, de manera que podamos salir cuanto antes de esta horrorosa y profunda crisis que estamos un sumido ya más años de los previstos. Bien, hoy el tema objeto de la rueda de prensa, como ustedes saben, es una medida que queremos adoptar en el Gobierno de Canarias para amortiguar la subida que, con efecto de 1 de enero del 2014, pues, se ha producido en toda España y también en Canarias. Por tanto, vamos a decir que, desde el punto de vista energético, nos hemos cerrado bien el año 2013 y estamos en un momento de una escalada de precios en subida de precios en la electricidad importante en nuestro país, que no sabemos cómo se va a poner fin y que, lógicamente, pues, los que tenemos tareas de Gobierno tendremos que adoptar algo y tenemos que hacer o adoptar medidas precisamente para paliar o amortiguar esos efectos que los sufren las personas, las familias, las empresas más vulnerables, pymes y familias. Luego, la directora general les dirá a cuántos canarios afecta el incremento del 2,3% y les explicará cómo está conformado el mercado a efectos de abonados desde el punto de vista energético. Los temas, como ustedes saben, tienen una vertiente bastante técnica. Nosotros tratamos de hacerlo lo más fácilmente posible y ella, pues, les aclarará a los colectivos y a quién afecta realmente la subida de la luz en Canarias. Como digo, hay que decir que esta situación a la que hemos llegado de incremento imparable de subida de la luz, pues, como consejera y como Gobierno de Canarias, consejera en el área competente, pues, decimos que hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a parar y pedimos la congelación del recibo de la luz en el futuro, puesto que ahora tenemos un 2,3%, pero no sabemos qué pasará, pues, con esas supuestas subastas, aunque sí entrevemos lo que puede ocurrir en el futuro, que va a ser esa escalada de subidas, más subidas, más subidas, más subidas. Por tanto, ante esa subida, hay que decir tolerancia cero y congelación total del incremento de la luz. Porque es que, además, no puede seguir así. Es que la situación de crisis y la congelación del salario mínimo interprofesional lo impiden, sencillamente por eso. Por tanto, exigimos ya al Gobierno de España, al Gobierno de Rajoy y al presidente Rajoy, que tome las riendas del sistema eléctrico español, porque a nuestro juicio se le ha ido de las manos. Vuelvo a repetir que, mientras adoptan, si es que pueden adoptar medidas, en realidad, Canarias no puede esperar más. Y el Gobierno de Canarias, para eso está la autonomía y para eso está el Gobierno autónomo, para ponerse al frente de las personas que lo pasan mal y mitigar esos efectos negativos a Canarias. Ahora les diré cómo. Desde luego, tenemos una alta tasa de desempleo en Canarias y muchas familias que lo pasan francamente mal y que no pueden seguir pagando cientos de euros cada dos meses por la luz. Ni tampoco nos vamos a acostumbrar a esas cifras astronómicas en la factura de la luz. Es decir, tampoco nos sirve de consuelo de que se preveía que era un 11 y pico por ciento y es solamente un 2,3%. Eso no es un consuelo. Lo cierto es que al final se ha subido la luz, el incremento es del 2,3% y que eso no dice que hasta aquí hemos llegado, sino que lo más probable, de acuerdo con las normas dictadas al respecto, que también se lo dirá la directora general, es muy probable que esta situación de alcista de los precios siga adelante. Por eso el gobierno de Canarias nos ponemos al lado de quién? De las personas, de las familias y de las pymes que realmente no van a poder afrontar este incremento de la subida de la luz al mes. ¿Y qué hemos hecho? Pues mire, hemos preparado una comunicación a las empresas. Y esa comunicación, pues, en cierta medida, no recoge sino aquello a que están obligados en el ordenamiento, por decir así, energético. Y para que ustedes me entiendan, las normas en materia de incremento de la luz o sistema energético en general, no nos da una salida clara a la situación que vivimos. Es decir, de una situación como esta, donde la subasta, pues, ya estamos más bien en productos casi financieros que en otra cuestión, donde este sistema alcista, pues, parece que es imparable y, además, todo eso ha derazado por una situación de crisis económica, con una congelación del salario mínimo interprofesional, etc. No tenemos una medida en el ordenamiento clara y rotunda que contemple esta situación de emergencia social, donde se diga, pues, muy fácil, mire usted, el que no pueda apagarlo, no se le corta la luz. O, mire usted, el que no pueda apagarlo, lo va a pagar a plazo. No tenemos medidas legales claras que se puedan hacer. A todo eso también tienen ustedes que tener claro el marco de donde nos movemos. Nosotros somos autonomía y, normalmente, todo el tema de precios en electricidad son competencias del Estado, no son competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, la comunidad autónoma tiene un nivel de movimiento escaso. Pero eso no quiere decir que permanezcamos porque sea escaso y nativo. Entonces, hemos buscado y buscando se encuentran cosas. Como he dicho, ¿cómo lo hemos hecho? Pues, hablando primero con las empresas, haciendo una comunicación a las empresas. Y las empresas, pues, tienen unos deberes, unos deberes de asistencia técnica, unos deberes de información al usuario, respecto de obligaciones que tales empresas tienen respecto a los recibos o al coste energético de sus recibos. Entonces, si vemos, si vamos por parte, tenemos que ver primero la factura eléctrica. La factura eléctrica tiene una estructura binómica, por decirlo así, o sea, dos partes, en la que hay un término fijo, que es el término de potencia contratada, y un término de energía variable, que es la que se consume, que depende de la cantidad, como decimos, de kilovatios hora que consumamos. Por tanto, tiene coste del término de potencia fijo y el término de consumo. ¿Qué ha pasado con la reforma energética? Y eso ha sido, pues, en estos últimos meses. Que el término de potencia, el término de potencia que es fijo, se ha incrementado un 172%, y mientras que se ha bajado el término de la energía consumida. Al final, la conclusión es muy clara, y es que el precio sube, sube. Es como, para que ustedes me entiendan bien, y se traslade a quien nos pueda estar oyendo, le interese mucho la rueda de prensa, y lo entienda, y no sepa lo que es el término de potencia, energía consumida, pues es como en el teléfono, el teléfono es como más visual, más clarificador. Como si pagamos por el enganche, por tener el teléfono en casa, pues pagamos una cuota fija por tener, y otro por el consumo de llamadas. Pues esto es lo mismo. La potencia, el término de potencia, es un término fijo, y ahí han subido exponencialmente ese 172%. Luego está la energía consumida. La energía consumida, por el contrario, ha bajado. Incluso ya les puedo decir que la demanda de consumo energético, la situación que vimos de crisis, ha bajado. Una situación claramente, la punta de la demanda ha bajado. Pero bueno, eso es una anécdota que no viene mucho al caso. Lo que les quiero decir es que nosotros hemos actuado sobre ese término de potencia fija, que es donde ahora hay un incremento importante. Y entonces, el 2,3% de incremento en el 2014 se fija sobre la suma total de la potencia fija contratada y de la energía que consumamos. Y sobre esos dos binomios, sobre ese binomio, nos fijan el 2,3%. De tal manera que nosotros hemos hecho para que ustedes lo vean, y además se les ha dado también un cuadro, el término de potencia, con la explicación que le va a dar la directora general, pues tiene unas escaleras. ¿No? Y entonces, cada término de potencia y al colectivo que va a ir el incremento del 2,3%, pues ese consumidor puede reducirlo. Puede reducirlo. Y por cada escalera, por cada escalón, lleva una traducción en euros que también se lo dirá ahora la directora general. Pero yo les voy a poner un ejemplo muy clarito, porque estaba en cómo lo vamos a hacer. Primero, hablando con las empresas y dándole unas comunicaciones por escrito a las empresas, incluso advirtiéndoles que de no hacerlo, pues pueden ser objeto de sanción las empresas. El director tiene que tener una medida coercitiva. Si no tiene una medida coercitiva, no sirve para nada. Es decir, el usuario, pues puede hacer lo que le estamos diciendo ahora, bajar su potencia contratada, pero si la empresa suministradora o la empresa comercializadora no accedería a esa bajada, pues de poco no serviría fuera papel mojado, ¿no? Entonces, yo también tengo que destacar aquí, pues la colaboración que he tenido esta mañana por la empresa Endesa, ¿eh? Eso es muy importante. De tal manera que esta cuestión de reducción de la tarifa de la luz, un término, es una cuestión eminentemente social, pero también es política y también es social y es política la posición que tenga la empresa en este momento. Digo, la amortiguación o la no aplicación del incremento en Canarias, el 2,3, que se propone a los consumidores, pues conlleva, lógicamente, la reducción de esa potencia. Pero también tengo que decir que la reducción de la potencia, y hay que decirlo claramente, habrá hogares que los puedan hacer y hogares que no lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor su potencia contratada ya sea tan reducida que entre en eso que se llama, que luego se lo dirá la directora general, en un número de potencia, en una cuantía de potencia que estamos ya en el bono social, es decir, en lo mínimo, minimorum. Y estar en el mínimo, pues a lo mejor te impide ya en los 3, 3,4 kilovatios reducir la potencia, pero tenemos un margen, una horquilla bastante, desde 3 hasta 10, de poder bajar y estamos hablando pues que es un escalón de un 20% de reducción en la tarifa. ¿Eh? Muy importante. Por eso, el 7 y pico, 7,3 de un recibo de 80, pues es a final de mes y computando ambos términos, tanto el fijo como el variable de más de un 10%. ¿Eh? Bueno. ¿Y cómo podemos hacer esto? Decíamos, anteriormente, yo me planteaba de qué hemos hecho, ahora, cómo lo hemos hecho, cómo se puede hacer esto. Entonces, el abonado podrá solicitar esa reducción de la potencia contratada a la compañía con la que tenga suscrito su suministro eléctrico y la compañía suministradora comercializadora prestará esa asistencia técnica en el sentido de que le tiene que informar y tiene que acceder a esa reducción de potencia si es posible en su hogar y al mismo tiempo advertirle aunque me dice la compañía que ellos ya llevan tiempo viendo esta escalada de precios actuando proactivamente frente al usuario en el sentido de que incluso les dice cómo actuar en distintos horarios del día es decir al final pues hasta la aconseja cuando debe poner la lavadora cuando debe etcétera de tal manera que puede tener una tarifa una tarifa horaria muy distinta incluso producir un ahorro mayor que incluso reducir el término de potencia que estamos proponiendo hoy ¿qué les podía yo decir? pues que esta compañía o la compañía comercializadora o suministradora pues informará dará la asistencia técnica correspondiente incluso esa información esa asistencia técnica llevará consigo el que a veces el usuario y también hay que decirlo porque esto es un tema muy serio y y está muy bien pensado muy bien trabajado pues probablemente el usuario tenga que hacer también un esfuerzo ¿en qué? ¿en qué consiste? en que a veces si yo reduzco la potencia me ahorro esos 20% o ese 15% o ese 10% y por supuesto no se produce no pago el incremento pero no puedo simultanear todos los aparatos que tengo en mi casa es decir a lo mejor no puedo poner la vitrocerámica al mismo tiempo que tengo la nevera enchufada pero no puedo poner la lavadora al mismo tiempo la vitrocerámica no puedo poner una estufa eléctrica al mismo tiempo o no me puedo estar viendo pues no sé quiero decir que a veces pues el bajar la potencia en esas situaciones límites habrá otras que pueda simultanear todo aún bajando la potencia el término de potencia pero habrá otro que conlleve la posibilidad ya se lo dirá la compañía suministradora pues simplemente el que no esté simultaneando todos los aparatos que se tienen en una casa que normalmente no es frecuente pero pudiera darse y a veces se da pues en esa información y en esa asistencia técnica lleva ese asesoramiento al usuario cada usuario pues es un mundo y cada contrato es un mundo esto lo que tiene es que hay un familia a mí a cualquiera nos pasa que pagamos vemos que nos sube el recibo de luz cuando vamos a nuestra cuenta corriente pero no sabemos ni siquiera la potencia que tenemos contratada y ahora esto sirve para mirar nuestro recibo de la luz ver la potencia y ver si esa potencia puede minorarse y puede reducirse un escalón o dos escalones ya saben que con un escalón con el ejemplo que hemos puesto de una casa mediana con dos hijos pues supone un 20% de ahorro y además de mitigar el efecto subida que nos ha puesto el gobierno de Rajoy el Ministerio de Industria como digo la colaboración de la empresa es total esperemos que discurra pues bien a partir de hoy y seguimos pues aclarando trabajando con ellas para cualquier circunstancia porque la reducción de la potencia pues puede conllevar cambios o no de boletines ya hemos dicho que no pues todo eso la empresa lo quiere también por escrito o sea pero es un tema que es interno pero que lo que hemos diseñado esta mañana están plenamente de acuerdo y esperemos que vaya todo bien Música Música Música